Los programas y escuelas de selección con sello de oro de Forward ISD ofrecen a los estudiantes el poder de elegir, ahora más que nunca, para ir más allá de lo básico y más allá de lo tradicional, para encontrar el camino que coincida con sus intereses, objetivos y estilo de aprendizaje. Exploren todo esto en la Expo Selecciones del 4 y 5 de noviembre. Aprendan más en fwisd.org-selecciones. Aprendan más en fwisd.org.